¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a hacer un unboxing super especial, ¿vale? Y me ha llegado la segunda cajita de Luzcrate de la colección de San Río La verdad pues que tenía muchas ganas ya de recibirla, mirar Y jolín, tengo muchas ganas de ver pues lo que sale este mes y demás Por si no recordáis, ¿vale? Estas cajitas, pues hay un montón de colecciones diferentes para elegir De videojuegos, de San Río, un montón de cosas ¿Qué más? Luego son cajitas que te envían cada tres meses Y si no visteis mi primer vídeo os lo dejaré por aquí Para que podáis acceder a él y verlo en la descripción del vídeo También os voy a dejar el enlace del primer vídeo Y todos los enlaces de la tienda de Luzcrate para que podáis pues entrar a ver precios, comprar cajitas y demás Así que nada chicos, vamos a ver lo que nos sale en la cajita Bueno, pues vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos en la cajita Y bueno, a ver, os la enseño, oprime un poquito por fuera La verdad que es igual por los dos lados Y luego en el lateral pues tenemos el logo de la tienda de Luzcrate Entonces venga, vamos a empezar abriendo... ¡Oh! Lo que me gusta de las cajitas, ¿vale? De estas cajitas es que por dentro son súper bonitas Y nada más abridla A ver Tenemos aquí... ¡Oh! Es que es una gomita ¿Veis? Con un llaverito A ver que lo acerco Es súper chulo, ¿eh? Y bueno, a ver ahora ¿Qué tenemos por aquí? No está el papel de lo que sale ¿Qué es esto? Bueno, recordad, ¿vale? Que esta cajita, el tema de esta cajita es el verano Aunque tendremos todo cositas de verano ¡Hola! ¡Ostras! Lo que hay aquí debajo Bueno, ahora os lo enseño ¡Ostras! Eso que es un mejecer o algo ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! Es una bolsa, ¿vale? A ver si puedo enseñaros lo completo Es un bolso Mirad Es un bolso de playa o de piscina Para ir a la piscina ¡Jolín! ¡Qué chulo! Es muy bonito A ver qué más por dentro ¡Oh! ¡Pues aún! Aunque hay bastante espacio, ¿eh? La verdad Que está muy bonita Muy bonita Me gusta mucho Y luego los dibujos Y luego los dibujos y así transparente por arriba y todo La verdad es que muy guau Muy bonita la bolsa Bueno, ahora vemos que tenemos aquí una chancleta ¿Vale? No sé si me valdrán Ahora me las probaré al final del vídeo Y ahora vamos a sacarlas también Si puedo sacarlas Me encantan, ¿eh? Mirad ¡Qué guapas que son, por favor! Luego aquí la etiqueta Si no me valen a mí Pues le valdrán a Mario O a Mireia Además es que son Creo que son de chico y chica ¿No, Mario? ¿Tú te las pondrías? No las sé ¿Tú te las pondrías o no? No sé qué contestar Yo creo que sí Que estas chancletas son tanto de chico como de chica Pues entonces sí Claro Si son muy chulas, Mireia No porque son muy grandes Sí, es verdad Bueno, y luego por abajo son rojas Y luego lo que tengo que decir, ¿vale? Es que el material Se ve bastante, bastante fuerte O sea, que no son como las que venden en los chinos ni nada Sino que están muy bien hechas Muy bien terminadas Pero, mami, yo pensaba que te las pondrías Y muy bonitas Y a ver qué más tenemos por aquí ¡Oh, una toalla! Bueno, esto también os lo enseñaré ahora Estirada Lo quitaré todo Pero primero voy a terminar la caja Y es una toalla Pero bueno, lo estiraré ahora en la cama Para que la veáis ¿Vale? Que si no, ahora con la caja y todo Pues voy a tener que mover la cámara y todo Esto es lo que voy a hacer Bueno, pues tenemos ahora este llaverito ¿Vale? No recuerdo cómo se llama a este personaje En la cajita anterior nos salió otro Pero en vez de con él Creo que era con Hello Kitty No sé, era uno rojo Lo tengo en la mesa del ordenador Creo que era una coneja Sí, era la coneja Era, pues igual era de De Mi Melody Puede ser Mi Melody o Kiki Lala Creo que es Mi Melody Kiki Lala creo que son los El niño y la niña No lo sé porque los confundo Entonces no estoy segura Y bueno, lleva ahí el colgantito Para poder ponernoslo donde queramos Y la hace muy chula Me encanta Y, joder, en esta cajita me ha encantado ¿Vale? Salen menos cosas que en la otra Pero es que todo lo que sale es súper plástico Las chancletas, la toalla El bolso Son cositas que vamos a utilizar Oh, bueno, lo saco antes de nada Mirad también esta cajita Qué bonita ¿Habéis visto? Está genial Y luego tenemos aquí una figurita Que es Hello Kitty, ¿vale? Y es como si fuera una Hello Kitty de cristal Yo al principio, ¿vale? Cuando la he sacado Me había aparecido A ver, que no estoy todo segura Vale, no Me había aparecido que era de estas que llevaba agua Pero no, no lleva agua No lleva nada adentro ¿Vale? Y esto de abajo Anda, esto de los pies Es como si fuera arena de playa O algo así Y bueno, tenemos ahí a la Hello Kitty dentro Desde la cámara parece que lleva agua Sí, ¿verdad? Pero no es agua, ¿eh? Es cristal Es verdad Mira, qué bonita Oye, me la voy a poner en mi mesa Me voy a tener que comprar una mesa más grande Para ponerme todas las cositas que quiero Ya ves Que ya estamos sacando todo Y bueno, aquí tenemos Tenemos pues unas tarjetitas A ver, pues las voy a ir enseñando Tú me tienes que decir si se ve, Mario Se ve No se ve aún así No Esa no se ve bien Ahora Esa también se ve bien Pero que me tienes que dar tiempo, Mario A ponerla Ah, y bueno Son postales, ¿vale? Y detrás de las postales Pues nos sale lo que tenemos Todo lo que nos ha salido en la casa La verdad es que está muy chulo Y bueno Ya hemos visto todo Ahora os voy a enseñar Pues la toalla y demás Y nada, chicos Pues no sé si despedirme ahora O despedirme después No, me despedido después Que os voy a enseñar la toalla Así que venga Ahora volvemos Y bueno Pues esta es la toalla La verdad es que es preciosa No me la esperaba tan bonita Y me ha sorprendido Pues muy gratamente Guay, tiene el cangrejito Es súper bonita La chancleta La bolsa Me ha encantado Me ha encantado esta caja La verdad es que ha sido genial Y bueno, chicos Voy a despedirme Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Di adiós, Mario Adiós Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!